Dios nuestro, concédenos los dones de tu Santo Espíritu. Continúa obrando en los corazones maravillas. Ya está aquí, es el Espíritu de Dios que llena la tierra. Ya está aquí, es el Espíritu de Dios que llena la tierra. Aleluya. En Pentecostés, reunidos con María, se oyó un gran ruido desde el cielo que resonó en todo aquel lugar. Ya está aquí, es el Espíritu de Dios que llena la tierra. Ya está aquí, es el Espíritu de Dios que llena la tierra. Aleluya. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo es el mismo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya está aquí, es el Espíritu de Dios que llena la tierra. Ya está aquí, es el Espíritu de Dios que llena la tierra. Aleluya.